La Favela Oh, 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 oh ¿Qué tú sabes? Tu que si ti rey Tony Ay, quiero saber si tú lo haces Como dicen por ahí Porque se me quedó la duda De lo que dicen de ti Porque si tú lo haces rico Tremenda bola yo no sé De ahí si me en Whatsapp Tiene revuelto el internet Y yo quiero saber Si tú lo haces rico, rico ¿Cómo has da? Yo no que sea curiosidad Pero por favor Me lo sabes si todo sin velocidad Yo voy a decirte la verdad Acero tú me gustas Me grita porque yo te voy a mentir Acero tú me partes Acero tú me gustas Acero tú me gustas a mí ¿Por qué yo te voy a mentir? Acero tú me partes a mí Y tú lo tengo que decir Quiero saber si eres lo que se comenta Sé que a ninguno con ti yo le da la cuenta En nuestro buraco Eres la cara perfecta En 69 posiciones en cámara lenta Acero me saber Lo haces como juega, como ve Lo mismo que al derecho al revés Acero me saber Que tú me gustas Porque voy a explicarte Tú me gustas No sé cómo fue Y yo quiero saber Si tú lo haces rico, rico Como mata Tengo esa curiosidad Pero por favor Me lo sabes si todo sin velocidad Yo voy a decirte la verdad Acero tú me gustas Negrita porque yo te voy a mentir Acero tú me partes Aún me lo sabes que me voy a venir Acero tú me gustas a mí Acero te voy a mentir Acero tú me partes a mí Y tú lo tengo que decir Quiero saber si tú lo haces Como dicen por ahí Porque se me quedó la duda De lo que dicen de ti Que si tú lo haces rico Tremenda ola yo no sé Que ahí si me engualza Te lo revuelto el internet Oye mira Hacerle payasar Hacerle pesada Si tú lo haces como va Si tú lo haces como va Y vamos 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 Para atardear por tu zona En la varilla La que se roba Pero no se corte Acero tú me gusta Como va Negrita porque yo te voy a mentir Acero tú me partes Ay Ay Aún me lo sabes que me voy a venir Acero tú me gusta a mí Que yo te voy a mentir Acero tú me partes a mí Y te lo tengo que decir Oye mira Minerito respetalo Grande Que yo si no hasta me van Es que no me voy a meter a meter la mocha Y lady pa' que te me desplaza Acero tú me gusta Ay Ay Minerito pa' que yo te voy a mentir Acero tú me partes Vamos pa' ir Aún me lo sabes que me voy a venir Acero tú me gusta a mí Que yo te voy a mentir Acero tú me partes a mí Y te lo tengo que decir Oye mira Es tú que lo hice con melodía Y ya tú sabes como es que me pongo Oye Ahora te esteja por tu zona Que te cogieron yo sigo el chango Oye 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 Acero me linda con la danza Oye Porque te deje auguaje Y te lo hice más un hamba Amauri Lo hice laonaje El marinaje Porque deje la rutina Oye Porque deje en el invento Oye Acero me sabe Esto está pegado por cemento Fuego Oye Pegado por oleación Fuego ¡Suscríbete!